Y pues justamente de lo que se ha tratado esta administración es de separar en la medida de lo posible, porque no siempre es del todo posible, ni incluso deseable, o sea, cierta influencia deben tener, pero que esa influencia sea benéfica, no una captura como tal. Y eso fue lo que sucedió en realidad durante todo el periodo neoliberal, pero yo diría que ya la cúspide fue con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y más con Felipe Calderón. O sea, ya que el narcotráfico tuviera de plano a un secretario de Seguridad Pública, pues vamos, ahí era cuando más bien los poderes fácticos eran quienes estaban adueñados de las instituciones, la agroindustria pues estaba de lado. De controlarnos a garpa, así se llamaba anteriormente la Secretaría de Agricultura. Hay que recordar también, o sea, cuando salí, cuando Ricardo Salinas Pliego se adueñó del canal 40 con un ejército paramilitar suyo y pues le preguntan a Vicente Fox que qué iba a hacer y dijo yo por qué. O sea, eso también fue como uno de los momentos cúspides, ¿no? De cuando los poderes fácticos, en este caso un corporativo, unos medios corporativos pues se adueñaron de ilegalmente, pues de algo que debería ser el Estado quien se encarga de administrar, ¿no? De las concesiones, que es lo que hicieron después, crean este otro instituto, el IFETEL, que donde pues muchos de los consejeros pues más bien respondían, ¿no? A los poderes fácticos. Hay que recordar que también la hija de Ricardo Salinas Pliego fue senadora, ¿no? O sea, a veces también tienen un pie en las instituciones. Hay que recordar también en tiempos de Peñarito que se hablaba mucho de la teleprocuraduría, porque Areli Gómez pues es hermana de uno de los vicepresidentes de Televisa, de la telebancada, entonces sí, casi siempre tienen presencia, entonces todo de lo que ha tratado pues la cuarta transformación es tratar de separar, ¿no? O sea, que ya no sean estos poderes fácticos, incluyendo al narco, ¿no? Como en tiempos de Felipe Calderón, quienes se adueñen y dicten la política pública.